Bueno, esto surge porque, bueno, hoy 3 de junio se conmemora lo que es Ni Una Menos. Entonces, bueno, con nuestro equipo de trabajo pensamos en esta bicicleteada por la no violencia. La no violencia en general, tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, esta actividad consiste que se invitó a toda nuestra comunidad a que nos acompañe en el día de hoy. Vamos a decir unas palabras, después cada uno va a poder escribir en unos papeles que nosotros le vamos a dar alguna frase o alguna palabra suelta que esté relacionada con la no violencia. Y después, bueno, la idea es ir en bicicleta hasta lo que es la entrada al cementerio y ahí hacer, digamos, como una reflexión final con las cosas que escribió cada uno. Esa es la idea. Ah, y después todo lo que se escribió va a estar colgado en algún lugar público que todavía no sabemos a dónde va a estar, pero bueno, va a estar, digamos, en forma visible para que lo puedan ver. Bueno, ¿algún otro detalle de esta actividad? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Bueno, sí, obviamente, por un lado queremos recordar que el 3 de junio del 2015 se inició esta campaña de la no violencia y también recordar que el 3 de junio la Organización Mundial de la Salud lo decretó como el Día Mundial de la Bicicleta. Entonces, aprovechar y también agradecer, obviamente, el tiempo y que justo cayó sábado para poder hacer esta actividad. Quiero recordar que el jueves pasado el Consejo Municipal, por iniciativa del Partido Alternativa San Carlina, declaró de interés municipal esta bicicleteada del día de la fecha y ha sido aprobado por unanimidad. O sea, los seis concejales lo han votado favorablemente. Y también por ahí quería comentarles de que, obviamente, esto tiene que ser una política de que, independientemente del gobierno de turno, todos los años tienen que hacerse actividad y recordar esta fecha que es de suma importancia. Bueno, esperaron a cualquier tipo de edad, ¿no? Está abierto todo público. Sí, así es. La verdad que estamos muy contentos. El día nos acompaña y la verdad que esta es una jornada de reflexión, sobre todo de concientización, haciendo hincapié sobre todo en la violencia contra las mujeres y específicamente la violencia de género. La verdad que los datos hoy en día son alarmantes. Tenemos altos índices de femicidio a nivel nacional, como trasfemicidio también. Y la verdad que también es un problema estructural en el cual la sociedad cada vez está más empobrecida y en el cual eso también afecta directamente a las mujeres, a las niñas y a las jóvenes. Bien. ¿Planean hacer otro tipo de estas actividades más adelante, en un tiempo? Sí, la idea es sostenerlas. Bueno, es el inicio de impulsar políticas de género, que a esta ciudad le hace falta mucho trabajar. Y bueno, estamos pensando en dejar justamente este día para que la gente pueda reflexionar sobre este día. Gracias. 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 Gracias.